hola qué tal pichurreras bueno vamos a hacer otro envío vámonos a ir para francia estamos en zurich y nos vamos a ir a montpellier por viruta de madera hay que darse prisa porque es un trabajito fin y rapidito vamos a coger el trailer ahí está el pelle de allí no pesa mucho o sea que no hay problema perfecto marcha atrás a ver si tenemos un s sin mucho estropicio y sin mucho de todo ya no podemos ir vale perfecto bueno vamos a ver el recorrido para ver si cambia con la ruta si nos apetece más aquí en el mapa del mundo vamos al recorrido en principio no hemos hecho nada de esto no hay problema podríamos ir por aquí arriba así que pasa por aquí abajo así que nada lo mismo todo esto es todo virgen esto es todo virgen así que nos parece estupendo el viaje este vale perfecto pues ahora vámonos ya vamos a enseñar lo antes cuidado con la salida no es el clariegos un camión viruta de madera no se apague la quieren pero la quieren para algo final pero bueno vaya tráfico que hay voy aquí que es rapidito que esto viene muy rápido todos a ver detrás del rojo rojo que te cojo he tenido que nombrar mucho tengo que frear un poco de atrás pero es que es imposible si no vamos a comer a la policía ya me viene a perseguir bueno, a ver, vale bueno, vamos a meternos aquí un poco pero luego se nos adelanta uno por la izquierda que es un gusto ahí detrás de la policía impresionándoles como está bacheado esta curva perfecto nos podemos incorporar sin problemas muy bien bueno un sacafotos de este yo creo que será el pequeño ese de ahí atrás mira el coche azul que nos persigue vale, entonces tenemos que ir a la izquierda así que vamos a aprovechar que este lo va muy rápido ahora, ahorita a la derecha a Zurich y calcino vale, esto es para ir a Francia muy bien vale, pues ahí vamos y estupendo a conducir estupendo ni frío ni calor Milano Milano eh muy bien esto va súper rápido la gente aquí corre que es un gusto no, 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 no ahí a la izquierda gps no es de los mejores bueno, pues ahí estamos eh, hasta luego a este lo he visto yo otro viejo por aquí cuidado vale, no iré nadie nos podemos ir a la derecha aquí autopista número uno bueno, me he quitado esto eh que me voy ahora me gusta más que si no me mareo con tantas curvas tú, 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 tú aquí pss a Milano no vamos otro día iremos chatina aquí no están más que haciendo obras también te lo digo, eh tú, 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 tú vale, perfecto aquí sigo al recto también, ¿no? sí vale, pues pues aquí a la izquierda Dijon, Francia vale, aquí hemos recorrido bastante solo un poquito marcha que estoy medio parado ahí, ahí Tk, 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 tk. A las viernes muy lejos... Vamos a ponernos aquí a la derecha... Vale, perfecto. Eso parecen aviones... con la cola esa y los estos parecen aviones se le dice los aviones, vamos yo misma pinta eh, pero bueno pero que velocidad llevas y ahí estamos las aves una de esta curva un pacito a ver si lo vamos a liar dentro de nada ya pasaremos a Francia a los francs chutes podemos seguir por aquí Leon no sé qué será pero bueno es que el AGE ha sido ese pum 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 bueno pues muy bien esto no hay mucho subida y bajada es más bien recto de momento por lo menos una ha escorado un poquito para arriba otro para abajo pero no ahora parece que se que si antes lo digo antes subimos ahí piense ese que viene tan rápido no hay Mercedes me ha pasado como Dios quiere que no llevas algo tan importante como viruta de madera así es que no, no puede ser ya los dos van a Francia así que no sé lo que es no sé lo que es tengo que aprender a ver qué es que salto hay ahí bomba perdón la alergia si es que con este tiempo no puede ser bueno cuidado que hay que ir un poquito más despacito aunque no parece que haya no la velocidad se podía continuar con la misma perfecto he hecho vaselina aquí o me voy a Francia Francia es muy cara no sé qué hacer venga vamos a echar aquí a ver cuánto está en Francia está eso eso sí que es oro en Francia yo creo que es el sitio más caro que lo he visto 1,40 bueno vamos a ver aquí a ver cuachol bueno vamos a ver cuánto está el precio a 1,36 la volta pero vamos a echar el gasolet voy a dejar aquí medio presupuesto bueno perfecto vámonos 902 euros 663 litros cuando en Polonia está a 1,09 con 1,08 es que no veas esto esto está llegando a los cuartos cuidado cuidado aquí que sale uno aquí no viene ahora ninguno bien perfecto ese viene lejos no sí vaya azulito que tiene ese camión azulito 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 no no parece vamos son como sitios bueno un tunerillo un tunerillo para acá es corto largo corto corto no no es cortito la montaña no parecía mucho pero digo bueno igual vamos vamos a altura un poquito un coche azulito azulito un tunerillo un tunerillo vale radar radar a ver, nos quieren sacar una foto no lo he visto todavía, está más lejos ah, mirad esto, es esto de aquí de la derecha, míralo ahí está, con dos camarillas y ya está, ahí, ganando dinero ganando dinero a las puertas vale de momento no me he apultado ni me he dado golpe ya, eso es una salvedad soy el de los golpes una estación de tren ahí parado está hay dos, hay más a ver si me voy a dar un golpe a Lyon a Lyon, a Lyon, Lyon déjame paso, coleguita gracias Majo a ver si podría salir el mismo redita, toma a ti tira todo lo que quieras te voy a dejar que acelere sortié, sortié otra vez pero que canción son aquí, ¿no? a ver dónde está madre mía, ahí está esto este me va a pasar algo cargo, cargo ah, mira, esto voy atrás casi no lo veo eso por la noche no lo veo ya te lo digo yo 41.000 kilómetros bien 41.000 kilómetros llevo ya 41.000 kilómetros muy bien se está portando bien bueno, cuidado que viene la policía cuidado que viene la policía bueno, vamos a ir para Francia para la Francia para la Francia que nos gusta más Lyon por nuevo es para Lyon que nos gusta más vale, perfecto no vería la dea así que muy bien aquí yo creo que vamos a pasar cerca de un pueblo bueno, Suiza, Francia aquí estamos ya en la Francia ah, bueno, perdón uff jaja, jaja que ahora he empezado con el rollo de de las rotondas y los peajes no, no, gasolina la tengo, bajo no te quiero aquí, gasolina, nada no, 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 no no quiero no, no quiero no quiero no me vendas que no quiero vale, perfecto vale, seguimos al resto perfecto perfecto es que yo tengo montañitas y me subimos algo un poco más grande de momento no mucho así que sin problemas vamos, con fuerza aquí yo sube, baja un poco pero bueno tomo verde tomo verde está vamos a subir un túnel a 50 este viejecillo sí, se nota un poco este va a ser largo que susto hasta luego vale, perfecto león muy bien, muy bien seguimos seguimos restos bueno, si no se puede ir a más después necesito para poner una vuelta ya voy casi a 60 ya 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 podemos darle esperamos poco a poco hasta que suba vale, perfecto aquí no hay mucho tráfico la verdad más bien escaso una laguna una laguna por aquí madre mía tucutu 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 Madre mía ¿Qué pasa? Que voy bien La policía Que me persiga todos los dos Me tiene manía Me tiene manía Vamos por el puentecillo ese Esto parece carretera regional Es un poquito pequeñita Se ponen a 80 Bueno, pues aquí cabemos dos Mira Un río Y en este como una aldea o algo así Mira Qué bueno Bueno, pues nada Perfecto León Ahí se llevó rectos Nosotros a nuestro propósito Que llevan nuestra mercancía A su tiempo Y sin ningún incidente Porque somos buenos Y lo garantizamos No, no, no Si ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí vamos, ni una nube, está despejado, despejado, ay, ni un coche, ni una nube, no hay nada de nada, más que árboles y árboles y árboles, eso sí, y agua, 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 bueno, yo creo que llegó antes de que salga de noche, uy, 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 voy muy rápido, yo creo que es, yo espero por lo menos que lleguemos antes, vale, aquí, a Lyon, sí, por la A43, uy, ha frenado mucho, vale, voy bien por ahí, perfecto, A43, vale, perfecto, vale, no viene nadie, bueno, vamos a ver cuánto nos queda, que no le puedo mirar para 4 horas, a ver, yo creo que, bueno, vamos a estar ahí, sí, vamos a llegar de noche, sí, así que nada, bueno, no lo que le vamos a hacer, aquí habrá límite de velocidad, ya mismo, ya verás, aquí a 70, vale, aquí a la izquierda, que si no, mira, Lyon, hemos descubierto, Lyon, bomboa ya es, como sabía yo que se me ponía, ahí está, mi camionete, mi camionete, eh, voy para atrás, eh, algo por delante, bueno, vamos, a ver, a ver si nos dejan, nos dejan, perfecto, a ver, para el amarillo este, vale, aquí, otro disco, como no, como no, como no va a haber discos aquí, y rotondas, no he visto muchas rotondas todavía, esto debe ser un sitio, ahí va, si ya se ha puesto, eh, donde va, para un poco, chaval, vale, aquí a 50, ya estamos ahí, tan a gustico, vamos a salir ya del pueblo de Lyon, ya volveremos, que seguro ya hay mucha tela que cortar, a fin de Lyon está aquí, vale, perfecto, perfecto, venga, muchos camiones sin carga, veo aquí, no sé por qué, Marsella-Montpellier, Monsella-Montpellier, Monsella-Montpellier, aquí seguimos, que corren, yo también voy a correr un poco, he podido ir a la Obeta, así que le vamos a dar un poquito caña, en esta autopista, venga, ahora adelanto, pues este, no hace falta cambiarse, que ya le hemos adelantado, justo cuando lo voy a adelantar, se cambia el cargo, ahí es tío, macho, vale, perfecto, veinte, setenta, bueno, como no, a setenta, la 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 la, vale, pagare cuando salga, ¿no? bueno, a ver cuánto que cuesta esto, vale, un pastizal ya te lo digo yo que lío me tienen aquí, me venían por los dos lados vale, hasta 90 nos cuesta coger un poquito de velocidad pero luego ya cuando estamos en marcha ya somos intratables por ahí no tenemos que salirnos nosotros seguimos retos no puedo que viera un amarillo amarillo que te pillo vale, aquí está ya, pero ahora me viene un amarillo voy a la derecha y me tengo que ir a la izquierda a ver a ver estación de servicio, 400 metros no que sois careros sois bu 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 careros vale madre mía uy, casi me voy estaba yo mirando otra cosa y casi me voy mea, si puedo ir a 90 joder, que están todos vistas en chancha menos mal que no me he dado con nada que si no quiera tiriti, tiriti, tiriti tiriti coba, esto bien Voy a adelantar un poco Este que viene por detrás mía ¿Qué te parece? Ya no nos quiere adelantar Que flipo con la gente Clemo Francia Al 90 Pues al 90 vamos Nosotros somos unos Mira como baila Marsellaniza Pues si se parece a los coches de aquí La verdad A los de España Si por lo menos Llegaré de día no llego Llegaré de noche Un poquito Marsella Aquí Toulouse Ahí vamos Toulouse Está aquí cerca Vamos a pelear Si es que Hay que pedir por esta zona Para ver si acabó Dinerito Vale Perfecto No viene nadie Así que Perfecto Vamos a buen ritmo Que eso es bueno siempre Me da un puentecillo Y agüita Que haces de brazillo Que casi te das con uno Deja ser el tonto Estás tonto Espera que Hombre Ya vamos a sacar La gallina Ay Ay 64 euros si te digo yo que esto es barato no son los franceses tienes que ir con dinerito joder 64 10 mil madre mía chimi mon pelier bueno ahora hay media encendiendo las luces voy encendiendolas ya porque es bien poco que alguno me da al final ya te estás durmiendo que tío mancha vamos a salir aquí a la derecha porque estos corren mucho y a mi no me dan a dormir no cuantas camas hay no es que esto es un sitio para descansar a ver cómo está a tope pues no te digo que no que lío hay ahí aquí en turús creo que me tengo que poner a la izquierda no lo sé seguro a ver el de amarillo si me pasa el de azul también me pasa el blanco ya no el blanco veía muy de lejos si si a ver cuánto me queda para dormirme que ya está dando bostezadas hay como aquí no una hora once si vale llego de sobra si me voy a dormir antes no llegamos de sobra así que me va a sobrar 20 minutos para marcar espero hacerlo un poco mejor perdón perdón chaty no ahí estamos aquí vamos a ir a Montpellier aquí vamos a ir a Montpellier estoy empezando a cansarme pero ya llego así que no me preocupa vale perfecto vale estaba mirando a ver si venía alguien y luego nada cargado de lorito vale perfecto estamos ahí a punto de caramelo Montpellier Raptor ahora tengo que seguirme el resto no viene nadie muy bien si viene uno un cabello ah no no viene al final el tío que se ha tirado pone biblioteca pública esto es la biblioteca pública estoy empezando a cansarme ya lo sé que estoy empezando a cansarme pero no estoy cansado vamos a empezar empezar ya estamos aquí estamos aquí juntitos ya estamos aquí aquí perfecto hay que irse aquí a la derecha rotonda aquí a la derecha no viene nadie no viene nadie y yo creo que es aquí si no lo voy a dejar venir vale vamos a ver el aparcamiento bueno pues yo creo que lo aparcamos a la primera si Dios quiera bueno la primera no la segunda bueno bueno espérate ufff vamos a cuadrar esto con el otro lado vamos a dar la vuelta perfecto va y ahora marcha atrás ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? madre mía qué mal hecho esto madre mía que mal pero que estoy haciendo subiéndome ahí a que un gordillo corazón de melón que estás haciendo aquí ahora como se va esto muy bien estamos haciéndolo muy bien muy bien estoy haciéndola para que ve para que me quede aquí yo para toda la vida marcando vamos a ver vamos a ver que creo que estamos que no estamos vamos a ver por qué se mueve tanto ahora tiramos para atrás no sé que me va a costar a mí esto un disgusto pero bueno es que soy muy tonto o que me pasa perdón vamos a ver que esto está más para acá no para allá ahora sí un poco mejor pero bueno es que qué estoy haciendo madre mía que aparcamiento cuidado que al final me tiro aquí media hora aparcando madre mía que se mueve un montón con el aquí a ver ahora a ver ahora ya ya si me olvidé antes ahora hagamos mejor es que no sé por qué obsesionado estaba con que aparcarlo de la otra manera no sé no sé chico unos encabezonas encabezonas ahora que estaba muy pegado bueno perfecto perfecto todo muy bien bueno pues nada muchas gracias el aparcamiento fatal pero bueno mejoraremos poco a poco muchas gracias hasta luego